Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada, estoy listo. Bueno chicos, una vez es más fin de semana y con ello veremos lo más destacable que sucedió en el universo de 6 cosas random de Warner para pasar de los 10 minutos. Y te recuerdo que si mencionas algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosas parecidas y la quieres ver, completa el link para que lo hagas estar en la descripción junto a los links a mis redes sociales como Facebook, Instagram y demás. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Empezando la sección con una noticia de los cómics, como era de esperarse Superman, Son of El, el polémico cómic que reveló que Jonathan Kent es bisexual y lo puso a no hacer absolutamente nada relevante durante 18 números, ha sido cancelado. Sí, todos sabíamos que era solo cuestión de tiempo ya que eran 18 números de relleno, pero ya es oficial, esto se acabó. Y tras una larga aventura siendo la de gladiador, y con eso me refiero a que le jugó al Russell Crowe, Superman va a regresar del mundo de guerra victorioso a tomar el papel que le corresponde. Lo curioso es que ya se presentó a la nueva superfamilia, que es la más amplia en mucho mucho tiempo, creo que es incluso más grande que antes del inicio de los nuevos 52, lo digo porque la superfamilia nunca suele pasar de los 5 miembros. Los kriptonianos en esta nueva familia serán Kal-El como Superman, Kara como Supergirl, Kenan Kong como el Superman chino, Connor y Jonathan van a compartir el personaje de Superboy, y dos nuevos niños adoptados que Superman se robó en el mundo de guerra, que básicamente son sus Robins porque ahora también Superman explota niños sin padres, van a ser los mini Superboys, por así decirlo. Lo gracioso es que como ya todos habíamos anticipado, el compañero y novio de John al parecer va a quedar relegado durante un tiempo, y con el paso de los números completamente olvidado. Todos sabíamos que eso iba a pasar, pero bueno, ya está sucediendo. Ahora empezando el tema de la televisión, la serie del pingüino ya está a punto de iniciar grabaciones. Lo primero que se ha confirmado es que Matt Reeves no se hará cargo de dirigir el proyecto, pero sin duda estará supervisándolo para que llegue al nivel de calidad esperado. El director del proyecto será Craig Sobel, un director de televisión muy conocido, ha trabajado en Left Lovers, Wells World, American Gods y bueno, muchas cosas de HBO. Así que sí creo que está en buenas manos la serie del pingüino. Ahora empezando el tema del cine, han llegado más detalles del final de Flash, o sea, el final de su película. Este confirma lo que se viene diciendo desde hace tiempo, o bueno, lo que se viene diciendo desde la llegada de Sasslam. El caso es que Barry llegará al nuevo DCU encontrándose con el resto de la liga planteada por Snyder, pensando que bueno, logró arreglar su desmadre, pero como siempre le pasa, Barry Allen se dará cuenta de que la cagó olímpicamente y verá que junto a la liga de Snyder se encuentra el Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Shazakaye. De tal manera quizás Shazakaye sí puede integrarse como la prima del Superman de Henry Cavill. Y Keaton, quién sabe, la verdad se me hace mala idea que lo dejen en el universo central, al menos que sea para morir épicamente, pero bueno, eso es lo que se habla y de ser cierto ya tendríamos servir en bandeja de plata la trama de Man of Steel 2. Pasando al tema de la Mujer Maravilla, la propia Patty Jenkins confirmó que ya terminó el guión de la tercera película y que espera poder filmar en la primera mitad del año 2023. Recuerden que el proyecto es muy importante para Warner y Zaslam le acaba de dar un cheque en blanco. El caso del asunto es tratar de que la película se pueda estrenar para el verano del año 2024 ya todo sin las regrabaciones de Amada. Lo curioso es que al parecer esto no tiene por qué ser el final de Gal Gadot como maravilla. Digo, si Thor tuvo cuatro películas en solitario, prácticamente tres de ellas malas, maravilla puede tener más filmes. Y recuerden, el plan de Zaslam va a 10 años, así que fácilmente podemos tener a Gal Gadot por todo ese tiempo. En este momento el cielo es el límite. Yendo a un tema pesado, alrededor del 12 de octubre del año 2022 fue la premier de Black Adam y obviamente las filtraciones estuvieron a la orden del día. No haré spoilers porque ya sé que ustedes son bien sensibles con eso señoritas, pero solo les voy a decir que de paso si no quieres spoilers no entres a Facebook y lo bueno es que tenemos confirmadas todas las maravillosas noticias que habíamos estado soñando durante este tiempo y ahora puedes sentarte a esperar Man of Steel 2, todo gracias al nuevo mando de Discovery en Warner. Y si, no es nada gracias a La Roca, esto se logró gracias a Zaslam porque Amada estuvo mandando a La Roca a volar durante años. Y ahora pasando a lo que esperemos no se quede en un rumor y sea completamente real, es que Fat Man Beyond asegura que Zaslam está moviendo cielo, mar y tierra para poder lograr que la liga de la justicia de Zack Snyder llegue a los cines en algún momento de 2023, siendo esa una de las grandes sorpresas. La pregunta es cómo iban a anunciarlo y sobre todo a venderlo, ya que no pueden sacar una película de 4 horas, pero la gran idea de Zaslam es de hecho aplicar la técnica que Warner inventó con las Reliquias de la Muerte y que después se popularizó en las distopías adolescentes, dividirlo en dos y sacar esas dos películas en diferentes momentos del mismo año, así que crucemos los dedos para que esto pueda suceder. Y bueno, esto nos lleva a hablar de un tema interesante y es quién será el Kevin Feige de DC. Creo que en estos momentos es más que obvio que Walter Amada está completamente fuera de DC, incluso de Warner, simplemente no lo anunciaron. Él aceptó dar el brazo a torcer y lo sacaron por la puerta de atrás, ya que eso le convenía más a que lo patearan a lo grande. Pero bueno, como recordarán, el chino de Alarín no aceptó el trabajo y menos mal porque el currículum de Dan Lee era terrible. Se había mencionado que Deborah Snyder era prácticamente ya la encargada de DC, pero oh sorpresa, antes de que esto sea oficial, Dwayne La Roca Johnson ha levantado la mano para decir que él podría encargarse de este universo, cuando menos de ser el jefazo en la producción ejecutiva. Él básicamente dice que seguiría siendo Black Adam, pero piensa que puede encargarse de esto. No es una idea tan descabellada. La Roca tiene suficiente capital para ayudar a producir las películas. Y recuerden, es amigo personal de Snyder, de James Gunn y de la mayor parte del equipo. Y mal que bien que, algunos dirían, no es un tipo muy iluminado, como hombre de negocios hace bien las cosas. No es la mejor elección y yo sinceramente preferiría a Deborah Snyder, pero bueno, él ya alzó la mano. Vamos a ver quién termina siendo. Ahora, en un pequeño paréntesis que en serio también espero que se vuelva una realidad, el slasher verso ya estaría a la vuelta de la esquina. Si recuerdan esta idea de que los asesinos slasher convivan en el mismo universo es algo que se ha planteado o querido ver desde los años 80 e incluso cuando nuevas franquicias fueron llegando, la idea seguía sobre la mesa, pero nunca se consagró. Bueno, ahora con el mando de Discovery y recuerden que existe ese rumor de que Universal quiere apoderarse de Warner porque Warner está en muy mal estado después, después del desfalco sufrido por Tuzihaar y Sarnoff. Bueno, Universal y Warner están trabajando en el universo slasher. Recuerden, la mitad de las películas slasher son de Universal y la otra mitad de New Line Cinema, propiedad de Warner. De ahí solo quedarían una o dos franquicias volando. Lo que se dice es que Universal y Warner ya pactaron para sacar este proyecto adelante. New Line Cinema va a empezar reviviendo a Freddy y a Jason y bueno, Universal va a seguir reboteando a Michael Myers y a sus demás franquicias y en algún momento esperan poder cruzarlas. De hecho, si se dan cuenta es llamativo, ya viene el reboot de Freddy, ya tuvimos el final de la saga de Myers, lo que significó un renacimiento, ya hay reboot de Hellraiser, así que todo podría estarse acomodando pieza por pieza para que al fin todos los asesinos desde los años 80 puedan convivir juntos. Crucemos los dedos, quizás vaya a ser basura, pero de esa que es épica de ver. Y ahora pasando al infinito tema de Batman, hablemos del Guasón. Lo primero que se ha confirmado esta semana es que el diseñador de vestuario Mark Bridges va a regresar a hacer este trabajo para la secuela. El rumor es que quiere superarse a sí mismo y el plan de Warner es poder ganar algún reconocimiento en esa categoría. También apareció una sinopsis básica, de hecho solo de un par de líneas que habla acerca de la relación entre el príncipe payaso del crimen y Harley Quinn en su racha genocida a lo Bonnie y Clyde. Creo que ya queda muy bien claro de qué va a ir la película. Y ya que mencionamos a Batman y sobre todo a Harley Quinn, Margot Robbie ya firmó un nuevo contrato para seguir como Harley. Se dice que Margot se había molestado bastante de tener que compartir entre gigantescas comillas y hacer el personaje con Lady Gaga. Sin embargo Warner sabe el gran atractivo monetario que es Harley Quinn y sobre todo con Margot Robbie interpretándola. Así que le pidieron disculpas y le besaron las chanclas y le dieron un cheque en blanco para que siga en DC. De hecho se dice que ella podría incluso tomar la silla de la producción en un proyecto. Así que quizás Margot también se quede otros 10 años. Y ahora pasando a un último tema y este será de Batfleck. Ya se está hablando de que la película en solitario de Batman de Ben está prácticamente listo, totalmente lista en papel. Recuerden que este proyecto es el que Ben estuvo trabajando durante años incluso antes de que Matt Reeves fuera considerado para algo del mundo de Batman. Y bueno, lo que se menciona es que aquí es donde veremos la llegada del nuevo Green Arrow. De hecho, y corríganme si me equivoco, pero no lo creo, sería el debut de Green Arrow. En sí es esto porque Oliver Quinn tendría que ayudar a Batman a balancear la pelea en contra de Dextro. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Luis Guillermo López, Andrés Alaina, Gabriel Oscar Lemus, Gonzalo Paredes, Envidia, Bionico, Badacom, el Tribunal de los Búhos, Cristian Blanco, Alex Zúñiga y Rago Helsing por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme qué opinan acerca de todos estos temas. Y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.